Maldita televisión, sé lo que quieres de mí Televisión, televisión, maldita televisión Me quieres dormir Compra siempre mis productos, guárdame mi venida Tú eres un consumidor inteligente Todos no pueden tenerlo, pero tú eres especial Porque tienes el dinero suficiente Yo te doy tus enemigos y a quien debes imitar Y no existe lo que yo no te comento Porque soy la vida y la verdad El dios de la prosperidad Y soy un dios muy fácil de adorar